Un amenazito que dice el cuarteto, ¿no? Hermoso, Sebastián, a ver... Dale, ya. Un feliz día del cuarteto. Yo todavía conmovida, no puedo creer que el cuarteto no sea un estilo musical oficial, aunque no lo crean, no lo es. ¿No lo es? Pero sí, es el tello de Córdoba para el mundo, señores y señores. Sí, a ver... Movinito, ¿no? ¿Qué dirías? He hecho amenazas a Sebastián. Me parece que tenemos... Se va a caer mal. Movinito, movinito, juntito, juntos. Me están haciendo señas. Yo no sé cómo presentarlo, porque realmente es un honor. Cuando escuchen esa voz del otro lado... ¡Ay, Dios mío! Lo tenemos a él, el señor cuarteto, para mí. Sí. De Córdoba para el mundo, señores y señores. Tengo en línea a él, en el día del cuarteto, el uno. ¡El negro Videla, señores! ¡Bravo, Alfred Eduardo! ¡Ay! ¡Hola! Buenas tardes. Hola, negro. Al alumno. Semejante presentación. No me digas. Se nos fue el negro. Negro. Sí. Ahí está. Hola, mi amor. Mira, dijo impresionante, nos quedamos... Hola, hola, hola. ¿Negrito? Hola, ¿cómo están? Bien, yo lo estoy pasando bien. ¡Ay, qué bozarrón, negrito! ¿Estás escuchando el programa? Eh, un poquito, lo escuché recién, sí, sí, sí. Negrito, ¿cómo estás? Qué lujo tenerte en este programa Fernet con Coqui. Hace mucho que no hablo con vos. Ah, nos cruzamos en el verano con la actividad de Altagracia. Ajá. En Altagracia, sí, señora. Antes que nada, agradecerte a vos y a Néstor Pérez por esta comunicación, porque la verdad que hoy en el día del cuarteto, me imagino, ya te han llamado de todas partes. Sí, está bueno. ¿Por qué? Eso está bueno porque de mucha parte del país que nos reconocen, entonces eso es lo que siempre hemos tratado de hacer, ¿no? Que sea de Córdoba, esta música folclórica de Córdoba y que queremos bien en todo el país, que todo el país baile y disfrute de la música de cuarteto. Eso para nosotros, que hace tiempo que estamos en esto, es un buen orgullo. Te lo mereces, negro. Escuchame, sos el señor cuarteto. La voz. Esa voz es única. La música, todos, de hecho, cantan queriendo imitarla, porque es única, realmente impresionante. Y yo creo que le invito a la pepa un poco, así que... Te agradecemos por el poema que nos grabaste especialmente en el Ciesto. ¡Oh, qué poemazo! ¡Oh, qué poemazo! ¡Qué poemazo! No, me metía en eso, el poema. ¡Ah! Hasta le puso música. Sí. Me acompañan Demian y Mavi aquí en el piso. Así que, bueno, Negrito, ¿cómo estás viviendo este día? Nos contamos en un montón de lugares. Te mereces este reconocimiento, obviamente. Sí, aparte de eso, es un día atípico, ¿no? Nosotros todos, hace varios años que nos juntamos 50, 60 músicos, cantantes del cuarteto al mediodía. El día del cuarteto y nos almorzamos juntos y después de la noche nos juntamos a tocar, a cantar. Y este año, bueno, no se puede hacer eso, por supuesto, pero estamos un poquito más tristes todavía porque hoy el gobierno de Córdoba, la agencia Córdoba Cultura, con Norita Verano, habían hecho un... y me iban haciendo un homenaje grande en el Teatro Real. Sí, sí, con más de artistas. Se pararon por un acrílico, cada cantante lleva su micrófono y sus inercias que tenían auriculares. Y como iba a ser el teatro vacío, lo transmitieron por streaming a todo el mundo. Claro. Cada cantante, mire, le tocaba el turno de cantar, estaba sentado en la platea, distante de cinco butacas cada uno. O sea, todos los protocolos y más cuidados todavía. Sí, sí, tenemos todo. Mesas con alcohol, con todo, para tomar la fiebre. Tenemos todo, todo, todo. ¿No lo probaron, negro? ¿Qué pasó, último momento? No sé, vos sabés que no sabemos, porque sé que el gobernador estaba muy triste, Nora también, todos los chicos que habían trabajado, estaban ya las luces, el sonido, la pantalla, las cámaras. Me imagino toda la preproducción que habían hecho. Sí, los chicos, ¿sabés lo más triste de esto? Que todos estábamos contentos, porque, bueno, vos creo que te va a pasar. Las ganas de cantar, las ganas de estar con gente. Por lo menos que no haya gente, pero sabés que está escuchando mucha gente. Las ganas de juntarse con los colegas, aunque sea de cada dos metros, o darte un codazo y decir, loco, está todo bien. Y aparte el cuarteto es una fiesta, o sea, es sinónimo de fiesta, o sea, de juntarse, de comer asado, de chuparse un barnet. La gana que teníamos todos, la expectativa, viste, lo contentos que estábamos todos y que un día, de un momento a otro, se nos vino todo encima de nuevo. Era, para colmo, este, como que empezamos de nuevo, que ya veníamos de a poquito, de a mil, volviendo a la normalidad. Y, bueno, se nos vino todo abajo, viste, y... Claro, incluso estamos todos como contentos entre comidas, porque Córdoba de a poco vuelve a la normalidad, lo empezamos a notar, a diferencia de Buenos Aires. Y la verdad que esta noticia triste, porque, bueno, justo en el día del cuarteto que pasa esto... Sí, muy triste, viste, iba a ser un lindo precedente, para que, bueno, si hacemos las cosas bien, podemos ir de a poquito, ir trabajando, sobre todo trabajando. Nosotros no le pedimos subsidio a nadie, que nos ayude a nadie. Queremos trabajar, que nos dejen trabajar, cubriendo todas las medidas, como tiene que ser, como dice el protocolo. Nosotros no queremos enfermar, ni queremos menos enfermar a nadie. Estamos hablando con el negro Videla, para los que recién se prenden en el día del cuarteto. Y, bueno, en este nuevo contexto, se están haciendo muchos recitales, vía streaming, vía redes sociales. Vos, ¿cómo te llevas con eso? ¿Has participado? Claro. Claro, y justo hoy es la oportunidad. Porque primero que vinimos a hacer otra más, una linda que estamos armando, si es que nos permite, con otro colega, los dos, con un piano, viste, distante, también a la distancia de un piano, de cinco octavos. Claro. Claro. ¿Cómo está la distancia de cinco octavos? Pero bueno, esperemos que sea una linda, pero me dijeron eso sí, que no es que sea sugerido, que no es que sea sugerido, que no es reprogramar. Ay, Dios. Por eso no estamos contentos. Ay, negro, yo quiero estar ahí. Por supuesto. Ay, qué hermoso, qué hermoso, de Córdoba para el mundo, yo estoy tan orgullosa de este cuarteto. Sí, sí. Negrito, te quiero comprometer el aire. A ver. Ay. Otra vez, me he casado de... Ah, para, para, porque también quiero que nos cuentes eso. Porque en general nunca se habla de tu corazón. ¿Cómo está el corazón del negro Videla? ¿Se puede saber? De bien, de primero, pero no tengo el valor acá. Sin STEM ni nada de eso. Pero estás bien, entonces. ¿Las cuartienen estás pasando solo o acompañado? No, estoy acá en el DF. ¿Viste? Estoy en el DF yo. ¿Dónde? 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 Claro, total. Y acá, acá está bueno porque es zona blanca. Ah. Y acá solamente se explica que andamos con barbijo nada más. Sí. Pero están todos los negocios abiertos. Bien. Porque los barbijo son los bares que creo que el lunes no van a abrir. Sí. Y algunos restaurantes. Sí. Pero nada, esto es normal. Acá nos juntamos a hacer música. Imagínate que están todos músicos acá. Están todos los básicos acá. Bueno, entonces justamente por eso te voy a comprometer al aire. Cuidado. Tenemos, tenemos la obligación. Yo tengo la obligación, antes de morirme, de cantar una canción con voz negra. Tenemos que grabar una canción juntos. Sí, sí, sí. Oh, chicos, ese silencio me asustó. No, estamos haciendo la información. Pero si no, también. Quiero que grabemos una cumbia cuartetera. Yo tengo algo en mente, Negrito. Vale, vale, vale. Una cosa romántica, pero con un ritmo de la hostia. Así que, bueno, seguro en estos días te voy a contactar para que grabemos algo. No pueden decir que no tampoco porque... Vos te acostumbran a coque y vos te acostumbran a ganar coque grande. Aunque sea... Pero vos me estás jodiendo. Pero si sos el uno, negro, por Dios. No, pero déjame ser tu plazolita. Aquí no puedo ser plaza. Déjame tu plazolita. Pero si sos un grande, justamente por eso te estamos amando. Estás al aire con nosotros para que la gente del otro lado te escuche. Nos están escuchando en todo el mundo porque tenemos las aplicaciones de la radio. Nos escuchan en España, en Buenos Aires, en todas partes, en DF. Claro. Y quería hacer como público ese deseo de querer cantar una canción con vos. Que siempre nos cruzábamos, hablamos, pero al final nunca concretamos una canción. Y es el momento ideal para alegrar a la gente. Para llevarles un poco de amor y sonrisa. Entonces se viene la canción. Se viene la canción. Vamos todavía. Mientras comemos los sabiditos, los cantamos por el lado de la ruta nueve. Ay, bien lindo. Negrito, bueno, ¿cómo sigue tu vida ahora? ¿En cuarentena? ¿Estás grabando cosas? ¿Se están juntando? Sí, sí, estoy grabando cosas. Estoy preparando el disco. Sí. Ya lo tengo casi terminado. Ah, disco, ahí está tu nuevo. Sí, aprovecho eso. Aprovecho y, bueno, haciendo la producción de Bruno también, que estamos terminando el disco, así que estamos bien. Un beso a Bruno que es una divina total. ¿Cómo? Un beso para ella que es una divina total, simpática, es amorosa. Me los crucen en colectividades a los dos. Este, Negrito, bueno, cuando tengas novedades del disco, nos traes la data, la info, canciones, y aquí contás con nuestro programa para esto. Y a ver cuándo nos tomamos un ferne con coqui, prontito. Sí, un fernezazo con coqui, sí. Y metamos todas las fichas en que esto se va a reprogramar, lo que iba a suceder esta noche, que se reprograme, sea el día del cuarteto o no, no importa. Se tiene que hacer porque Córdoba se lo merece, el cuarteto se lo merece, obviamente. Y, bueno, Negrito, no te robamos más tiempo. Quedamos al habla nosotros fuera del aire en estos días para ver qué podemos cantar juntos, ¿te parece? Y le hacemos un regalito a la gente. Me parece que sí. Muchos saludos a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermana. Me los quiero mucho. Este, a ella y a la carne también. Ah, bueno, va a estar feliz porque me dijo, tenés que cantar un tema con el negro. Si no me mata, negro me mata. No, sí, pues cómo le damos un kilo de espalda. Que te mande un costillar, que te mande algo. Sí, sí, descansamos la paldita. La paldita. Total. Negrito, te queremos, ha sido un honor. Nos parecía que la mejor forma de homenajer al cuarteto hoy era tenerte con nosotros aquí al aire. Éxitos y seguimos nosotros en contacto. Y, bueno, a la gente que espere, con paciencia, vamos a dar una linda canción con el negro. Un beso a Néstor Pérez que me comuniqué con él a hacer para generar esta nota. Te quiero, negro. Gracias, de corazón. Un beso también para los dos. Y a toda la gente de la pulsa, que los quiere mucho. Sí, está invitado. Te quiero lo mejor y esto es una capa haciendo radio. Y que vuelvan los shows y nos cruzamos en los escenarios, negro. Te quiero. Un aplauso para el negro. ¡Bravo! ¡Bravo! La fiesta de PNX, con la primera voz. ¡Gokie!